Resolver las dudas de las enfermeras de Orihuela y hacerlo en su propia comarca, trasladando allí a los asesores del Colegio de Enfermería de Alicante, profesionales que durante un día, en turno de mañana y tarde, ayudan a las enfermeras a resolver temas del ámbito laboral como incompatibilidades, permisos, licencias o interinidad. De cualquier duda que les pueda surgir, tanto en materia de permisos, que ha sido uno de los temas, como en materia de la carrera profesional, sobre todo en cuanto a la situación que se plantea hoy día con los interinos, si van a tener o no van a tener derecho, como en el tema de incompatibilidad, que conozcan cuáles son esas situaciones y que ante cualquier duda se dirijan al colegio. Pero también en temas de gran interés, como la posible reforma de la Bolsa de Trabajo o la oferta pública de empleo anunciada por la Consellería de Sanidad. El acuerdo consiste en que, al finalizar la legislatura, como máximo el 10% de las plazas sean temporales de interinos, actualmente es el 36%. Eso supondría aprobar tres ofertas, porque serán anuales, 2017, 2018 y 2019, de una cantidad de plazas que podría rondar sobre las 3.000. Una jornada que además ha servido para reflexionar y debatir sobre temas como las agresiones en el trabajo, así como las últimas noticias que afectan a la profesión, como la prescripción enfermera. Creo que debería hacerse más periódicamente y es algo que, sobre todo porque nos pueden sugerir cuestiones a lo largo de nuestra carrera profesional y a veces sí que sabemos a quién dirigirnos, pero no encontramos el momento o el profesional adecuado que nos pueda resolver la duda. El objetivo de esta iniciativa es acercar el Colegio de Enfermería a las comarcas más alejadas de la ciudad de Alicante, a través de uno de sus pilares fundamentales, como son las asesorías, dando así respuesta a las demandas de estas profesionales. Necesitamos que haya como una delegación o una manera de tener más acceso a todo el colegio, no solamente a la parte jurídica, sino en general. He podido aclarar dudas personales que tenía y que efectivamente yo no he sabido dirigirme bien al colegio porque cuando he tenido dudas no se me han solucionado y quizás ha sido porque el canal no ha sido el adecuado. El colegio ya ha realizado este taller jurídico en Alcoy. El próximo destino será Denia. Gracias a todos.